Bueno, vamos a dar paso a la segunda actividad que nos presenta para esta noche, para la felipe que entramos y presentación del libro sobre el garrote gráneo. Vamos a dar paso a la inauguración, a la apertura de la exposición CAO, el amigo Oscar Validio, y hace unos meses, si no, ya más de un año, cuando nos puse en el club la provincia, tuvimos la suerte de varios integrantes del colectivo acercarnos a la exposición y nos quedamos enamorados de la exposición que es otra de las palmas. Y desde ahí ya nos hicimos como objetivo invitarle a que se viera a nuestra propuesta sala, a la sala pequeñita, que es un local que el 8 de marzo próximo, hace cuatro años que tenemos, se nos vence ese día, se nos vence ese día a la concesión de la iglesia, estamos ahora en la etapa de renovación, y por fin Oscar, después de insistirle un par de veces, por lo menos dos veces tuvimos que llamarlo hasta que nos diga que sí. Me queda en el lado de eso. Hay algunos que no... Se hizo derrogar, se hizo derrogar, pues tenemos colocada en la sala de la Casa Verde, pues la obra de Oscar, y no solo eso, sino que le sacamos un compromiso doble, que es que después de traerla aquí, en el mes de marzo, pues por cara a la que esta obra también, en las salas de la pequeña, la sala de exposición que tiene la Biblioteca Apólica de Lugas, que para nosotros es un lugar fantástico, con el que tenemos muchísimas relaciones, actividades y colaboración, y que cada día, entre escolares, públicos que van a la biblioteca, etc., pasan más de 250, casi 300 personas al día, con lo cual, pues nuestra sala no puede competir con aquella, pero como tenemos la suerte de que aquella sala sea nuestra, entre comillas, pues varios periodos de exposiciones al año, pues le comprometimos para esa exposición también, y caos ir a la producción de Mejaruca, con lo cual, pues alguno, ¿no? Hay biblioteca, tendría que haber otras ganas de la biblioteca. No, no, en la biblioteca no, en la nueva, que está en la misma calle, no, esa también, en la nueva, que está en la calle, en la antigua Fundación, para regular el tema, pero bueno, se ve, se ve bien, bueno, yo no quiero hablar más, quiero que el que hable sea el protagonista, que es Oscar, y que nos va a ser también un pequeño recorrido, no por toda la obra, porque son 29, pero sí, bueno, pues las obras tienen una sintonía, cosas en común, otras no tienen nada en común, de ahí lo del caos, y Oscar nos va a hacer una pequeña guía sobre las exposiciones. Gracias, pues, gracias a ti. Bueno, en principio, la verdad que contento de estar aquí, en la Casa Verde, porque la obra se presta mucho a la labor que desempeñan aquí, en la Casa Verde y la isla cronista, y gracias a ellos, quiero agradecer también a Arte de Islas y de Islas, que solo se han encargado de la impresión, porque sin ellos, la verdad, esto ha sido muy premeditado, y se ha enfocado muy bien con las prisas, y con temas de espíritu, y se ha enfocado con todo, tanto el club más cerca, eso por la parte del agradecimiento. A todos ustedes, lógicamente, van a pedir el esfuerzo de ir aquí a Filia, que por la esquiza, lo que hicimos en las palmas, y nada, muchísimas gracias a todos y a todas. En fin, bueno, el título de Cao, el título de Cao realmente responde a una visión personal particular mía sobre este mundo que vivimos de donde está todo relacionado siempre con el tema con la cita, por eso digo que estoy contento de que se haya revisado aquí de todo lo que estamos viviendo, todas las relaciones y las cosas que como seres humanos estamos cometiendo con los animales me parecen cosas bárbaras en fin, el caos antes del universo creársela pero es que estamos aquí en este planeta y parece que el caos viene ahora, en vez de crear estamos destruyendo todo entonces es un despropósito tremendo todo esto de lo que está ocurriendo, les pongo un ejemplo así voy a hablar un poquito no voy a hacer una vista guiada pero sí un poco explicando para que entiendan el contenido de la obra un poquito más es muy irónica, aquí lo que se trata, no lejos de la de lo apocalíptico que podría mostrar otra gente de ficción en ruina o comida podrida o lo que sea yo lo que trato es un poco más poético más dentro del campo de la poesía visual que es lo que un poco trabajé en mi primera posición que fue en el plural de la poesía de pasado que se llamaba híbrido y sigo la misma línea del tema híbrido si se dan cuenta todo tiene un hecho en común que es el tema de dos elementos de distinta naturaleza pues están unidos por medio de estas funciones que he hecho en programas de edición no vamos a decir no reconocerlo porque si era gratis pero que todos conocemos y que gracias a los conocimientos míos del programa porque soy diseñador gráfico pues me han ayudado a solucionar esas fusiones de todo lo que estamos hablando aquí pues bien, un poco aquí lo que hemos centrado vemos varias partes diferentes que también lo caótico viene por ahí también por las brisas que Mario me dice oye que especialmente también quiero agradecer a Mario que ha sido el artífice de que está aquí hoy con la obra porque me ha ayudado muchísimo la verdad y la verdad que sin el apoyo de la VIN que es la Casa Verde esto no hubiera funcionado y bueno, centrándonos un poco en la obra la anterior obra que se presentó en el Prus la provincia les traigo las dos primeras piezas que están allí una de ellas ya estaba que es la brochat, lo que le llamo yo la mezcla de broche y teatro que son asociaciones sin ningún motivo que son asociaciones que hago que dos elementos, como digo, de diferentes procedencias y que me invitan a hacer esas fusiones porque al final el resultado son cosas que no son reales pero que al hacerlas en 2D y llevarlas a cabo pues uno ve que dice que coge dos cosas tan diferentes pueden funcionar, ¿no? en el caso de la brocha, pues en vez de los velos este es lo del teatro aparte de que el teatro tiene mucho que ver con las artes decorativas y de ahí esa noche, ¿no? eso como primer ajuste para que un poco vean la diferencia entre lo que hice anteriormente que era lo de híbridos en donde hablaba más de asociaciones pero también, sobre todo, era la diferencia por la publicidad de que cuando te traen un producto tienes que defenderlo y crear un concepto pues pongo un ejemplo claro, una zapatilla de cierta marca, tienes que ser el mejor deportista del mundo o un paquete de cigarrillos se dedica a que sea una de la pintura o otro puede ser a que sea un galán, etcétera así que de esos conceptos creados alrededor del producto y en cambio en la anterior exposición lo que quise era buscar como cosas abstractas como actos, como podría ser la tradición como podría ser la solidaridad el optimismo llevarlos a cabo y plasmarlos, ¿no? entonces esa es la diferencia quizás con esta exposición aquí por ser para saber de el tema de la labor de la economía de la conservación de las tradiciones y la cultura es, digamos, lo que su gran labor sobre todo entre otras cosas pues he querido centrarle más en el tema de ecológico de los alimentos y de los animales aunque ya hablaré de esa segunda parte que es por aquí y una tercera también por ahí pero en definitiva lo que se trata hablo de de los productos transgénicos todo lo que nos está mostrando de los pesticidas etcétera, etcétera de ahí que veamos por ejemplo al predestesar la exposición ese pepino bomba esa piña granada que siguen siendo asociaciones que todos tienen en su común de este tema de la invidencia pero lógicamente son es una sátira es una ironía un sacasmo visto plásticamente que sea agradable visualmente pero con una crítica muy mordaz y muy muy fuerte sobre todo esto que estamos que el hombre está produciendo y que nos estamos sacando la fiesta o el consumidor final somos nosotros los que estamos llevando estos productos a la casa bueno seguimos un poco de esa trayectoria y habremos eso tenemos el ejemplo del piñero que todo el mundo da la piña del hierro la piña del hierro la piña del hierro la piña del hierro tengo una amiga allí Jenny que es directora de cine que se ha instalado por último allí a vivir y me dice que aquí no hay quien se lo ponga que eso una vez que conoces todo lo que tiene esos productos que no se le ocurre ni probar todo y me quedé asombrado y lo hago no pensaba yo pensaba que era manipulador el hierro toda esta tradición que están justamente interesados en ser la primera isla que es independiente de todo el tema de las energías renovables y todo esto me quedé asombrado de ahí un poco de esa imagen luego ya continuando por ahí pues bueno ya hay mucha ironía lo del tema del paraguas con las burguesas por el tema de la excusa de la comida rápida por estos tiempos que va a remover de las prisas y por eso esa metáfora visual del paraguas como que ahí con la comida rápida entre horas no va a trabajar y un poco la trayectoria de los alimentos viene todo así hablo un poco también de los campos de golf los problemas aquí de las aguas de la conservación del tema de las aguas de las depuradoras y aquí al cabo luego resulta que terminan en el mar esos plásticos que contienen las micro bacterias que se comen lo que quieren depurar resulta que luego vienen crecidas de agua o lo que sea y por despistes que abren los canales que no deben terminan en el mar y ahora se van a daño los plásticos que ya en Francia ha pasado que con las presidias resulta que han llenado ahora resulta que las soluciones con unas ruedas en las salidas de esas bocanas que dan al mar a los ríos y han evitado que los contenedores de las micro bacterias que actúan para comerse lo malo de las aguas pues no salgan al mar liberadas y aquí con la sapunera con las que realmente son suaves de zapato con bolas de gol pues realmente es un poco esas críticas para que salga un idea más o menos de que las imágenes siempre guardan un concepto detrás de todas estas críticas que estamos hablando de los productos luego ya con el tema de los animales que empezamos a tocar los de esta banda de acá pues un poco lo mismo el tema de los híbridos siempre como constante les pongo un ejemplo claro bueno tenemos aquí el propedario con el volcán de Timanzuaya como digo yo que la verdad que el ánimo del nufro del hombre no tiene un sinsentido estos animales ahí en Lanzarote con el tacataca el tacataca de la gente montado que al final está tan incómodo que ni ver el paisaje o sea vamos a recaminar por allí con los senderos que están y esos animales ahí con el calor de Lanzarote el quitrán esos animales todos los días arriba otro día en Telerife un camello o un promedario se desplomó en la cabalgata de Reyes y asusando al animal allí para que se levantara hubo una señora se vio en vídeo en las redes sociales y tal la queda asombrada o sea son capaces de darle todavía delante de niños al animal dándole palos allí para que se levantara el animal para que siguiera la cabalgata en la cabalgata hay unas cosas que dicen somos caóticos vamos entonces pongo un poco todo esto así hay un ejemplo muy claro que también me afectó bastante cuando lo vi hace recientemente un documental que me quedé asombrado y digo ¿cómo es posible esto? ahora lo sucede que hay un experimento en cabra de insertarles ADN de araña en la cadena de ADN de la cabra para que de la leche de la cabra están extrayendo hilo de araña para que sea mayor la productividad que cogerlo y extraerlo de la misma araña o sea aparte del desecho de leche tan grande que se pueda hacer de ese producto para extraer a lo mejor un metro se necesitan 50 litros de leche de cabra todo esto para buscar un material como descubierto que es la tela de araña ya es realmente mucho más duradero mucho más resistencia que el hacer incluso lo disfrutamos así lo rompemos pero bueno hacer una masa de un producto o una tela tipo chalejón tibana por ejemplo o para el espacio etcétera etcétera pues estar investigando esas cosas y vamos a ver estamos locos o sea como insertar aquí jugando a no de ir a ser diosa porque no creo en el diosa pero jugando a ser vamos creadores en la naturaleza no de Adelene de araña en una carne vamos de esta cómula en una carne ¿verdad? es una cosa siempre y esas son las cosas un poco que nos han movido a traer aquí a la casa de todo este tema porque ha sido muchas de las obras seleccionadas expresamente para tener mucho más pero viendo la sala y estudiándolo con Mario pues decidimos que esto era lo que tenía que venir aquí y luego seguimos con esto el tema de la actividad el tema de el es lo que come que ahí es lo que come leopardo cerdo la tienda de zorro en fin la ser la tigre y un poco por eso lo que suele decir es lo que come es un poco de ironía también mía para el personal luego también quise traer esta parte de un albinero que es una de las series que estaba trabajando últimamente y que no tiene nada que ver con el tema de lo que estamos tratando pero sí quise traerla para un poco completar también y que tuviera coherencia con lo que era el título de la porción que era caos o sea que ya de todo esto que también haciendo un poco de triste la cosa ya lo que tengo es un cacao mental porque ya no sabía ni como explicar todo esto pero bueno viene muy bien al tema entonces en esta serie lo que he pretendido es hablar de el oficio la profesión y el ser humano tenemos la arquitectura tenemos la agricultura la música la escritura o el dibujo y la biología o las artillerías o sea oficio y seres humanos relacionados por medios todos como digo que aunque sea esa es la parte diferente pero ahí se siente el nexo en común que los une a toda la exposición que es el tema de los híbridos si se fijan siempre son dos elementos que se fusionan y se consiguen estos resultados y luego ya por último van a lanzarlo tan poco esas dos últimas piezas que bueno ya hay ya dos días de lo que es el tema del cambio climático donde se ve una ballena ya sumergida en un desierto que podría ser nuestro perfectamente y un mar de unos troncos pasivos en los que las copas de los árboles pues son las nubes porque hemos hemos roto este mundo y bueno un mensaje así claro a esas dos piezas que como si vamos con estos mandatarios que tenemos en Trabi en Bolsonaro pues vamos a terminar mucho antes de lo que se piensa las últimas noticias de los científicos son que tenemos tres años para que todo esto sea reversible y que si no todos lo vamos a ir a tratar así que la posición fue un poco de eso de todo estamos avisando somos muy conscientes de todo ello sobre la conciencia pero sí que es mi aportación personal al tema de la concienciación de todo lo que está pasando y nada más muchas gracias por venir y espero que te disfruten ahora es como tiempo que ustedes disfruten de la experiencia con Oscar y de ver la obra empezaremos a servir unos militos de la tierra y va a haber unos piscitos también de la tierra que están por ahí con la el queso hay que dejar ahí fuera además de los milos los traeremos nosotros para ver bueno apuntar solamente que lógicamente los que hacemos este tipo de cosas que ahora como yo me queda grandes trajes pero lógicamente como mevo aún está a la venta o sea que te interesa lo que está pues ya los días de los años que tiene el que tenemos aquí de seis y medio y media estará aquí el equipo de la vinca y ya les informarán de lo que supone el tema de la obra y le decimos que si a alguien le hubiera mucho la de la ballena esa ya está ubicada esa se va a quedar aquí en la en la casa de él y en fin les animamos para que la parte creativa pues digamos que no se va a parar la luz pero para que se pueda disfrutar lo que ha dado de pareja pues les invitamos a que aquí no les guste el saludo gracias qué no les guste no les guste Gracias por ver el video.